Con el número 5, Fernando Fernández, delantero. ¡Gol! A la salida del lateral. Fernando Fernández, del primer bolasho. ¡Gol! Bajal ahora, América 1, Tolima 0. La salida con el contacto que tiene Márez y luego van hacia atrás, aquí el queso, la va a firmar, la tiene el queso, la tiene el queso, la regaló el queso, la tiene otra vez, la vida le dio una segunda oportunidad al queso y ahora si no perdona, Tigres. Es una joya, es una sinfonía visual, ¡Gol! 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 ¡De Olimpia apareció del queso Fernández y de nonce a los deluqueños! festejando Olimpia apareció y finalmente se le da el gol a Fernando Fernández con la camiseta franqueada así definió Fernández ante la salida de Centurión todos quedaron pidiendo upside el gol vale y Olimpia otra vez arriba ahora lo gana por 2 a 1 aparentemente está en posición adelantada Fernández 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.